La belleza Inmensa de tu esencia Se refleja en tus ojos y en tu alma Como el cielo se refleja en aguas claras En los bellos días de primavera La dulzura y el encanto de tu ser Son la luz que ilumina mi existir Música Así eres tú Mujer divina La que adoro Y extraño tanto A tu lado me siento dichoso Ya no puedo más que pensar en ti Dios bendiga lo tierno que hay en ti Te bendiga por hacerme tan feliz Música Te bendiga por hacerme tan feliz Música 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 Música